GOLDEN FULL PANTY NO PARTY SI IN NEW YORK FULL TO DO BIG NOBIE SUPER GOOL MUERDETE BUBALOOP GOLDEN FULL PANTY NO PARTY NOBODY FUNCTION RAT DOWN MY SHIT RIGHT NOW YEAH RIGHT NOW RIGHT NOW RIGHT NOW RIGHT NOW YEAH ALL MY GRAND ALL DAY RAP SO GOOD ABOUT IT GET SO PAID I'M FROM THE UB BUT I'VE GOT BAD DAY SO WHEN'S MY RAYOSUBA SE LO VAI LLEVAR LOS RAYOS DAMALO TERMINAN BAJANDO UNO CONTRA UNO CUATRO CONTRA CUATRO EMPIECEN A DISPARAR Mr. Steven ACABA DE BAJAR A SAO SE LA VA A LLEVAR A CUANTA A CUANTA AYUDA MOLO AYUDA MOLO PUEDE HACERLO LAS GRANADAS QUE TRAEN QUE CAEN DETRAD DE ESTE AYUDA Uy Uy una que rebota mal rebota mal rebota para atrás pero sigue disparando se va a llevar a uno quedan dos en pie cuatro contra dos cuatro contra dos podrán hacerlo o no acaban de bajar a parado y para alguien problemas y de que salir de ahí sale gastando esta la granada completamente expuesto Dani se lo van a llevar solamente Juan Diego el Juan Diego que todos conocemos pero no si la hace con la cara empieza a disparar se acaba esto se lo lleva yo sin eliminatis Y vamos a tener Buya Para los Illuminatis Que lo hacen de una manera maravillosa Dai, con Mr. Steven Para Will, Kerou y el mismo El Flower, lo lleva También Woody Wood, también en problemas Acaban de bajar a foquitos, a Focus Kerou ha sido recibió con el MF40, Kerou se lo lleva Team Bolt ha sido completamente eliminado Y es momento de saltar Es momento de despegar Está por detrás, se lo quiere terminar de asegurar No quiere que los Rayos Gama se lo quite Que les cuente en esa baja Kerou se termina llevando a Compares Y también H Games Se lo acaban de llevar, el tío H Está foquito con el MF40 ¡Suscríbete al canal! Hovar aったrises Que laözena en Bolsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor enана! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los requisitos es KD de 4.0 y daño promedio de 1200 Y bueno en chicas si se les baja un token lo que es el KD y el daño Y para lo que es la cantera lo que viene siendo la cantera Solo se exigen un daño de 1000 y un KD de 3.0 Y pues cada mes los iremos pasando al danse superior que es el normal Donde están los jugadores elito listo Y bueno acá estas partidas ya... Esta partida era la última y pues ya llevaba dos muertes Y pues queríamos matar a ver si podíamos hacer más Y podíamos a ver si digamos al menos altos dos Porque realmente en estas 5 partidas que jugamos en este día Que realmente nos son muy mal Y bueno acá vi uno detrás de la pared lugo Acá le di unos tiros Y pues que me esconden Lo que hago es avanzar y esperarlos Y coletar un hielo y esperarlos ahí Y bueno acá me bajo el primero Le disparo a este Bueno acá me gana el disparo poquito y ahí se lo lleva Foku Foku Y esos dos eran míos O sea hubiera tenido ya 20 muertes y de pronto hubiera subido más de puestos de muerte Y pues quedé en el puesto 4 Algo relativamente bueno y pues no hay ningún problema con eso Ojalá les haya gustado la recopilación Y los dejo hasta la próxima amigos Y dejen su like y compartan si les gusta Y ya próximamente traeré más más highlights Y díganme acá en la barra de comentarios que videos quieren O que preguntas me hacen Para yo responder Responder en los videos Que ya voy a responder en los próximos videos Entonces solo déjenme en la barra de comentarios Ya sea en Instagram En todo lado que también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!